¿Qué pasa si el tráfico de fauna es el tercer tráfico en el mundo? Después de la droga y de las armas viene el tráfico de fauna, así que nos preocupa y mucho, por eso estamos atrás de las bandas que trafican y que venden fauna silvestre. Y esto que hacemos hoy es resultado justamente de los secuestros y los decomisos que se le hacen a las bandas que tienen acopiados montones de pájaros para después venderlos y demás. Sabemos que de todos estos pájaros un montón mueren en el camino porque entrampan cantidades y después la mayoría no llega a donde tiene que llegar, así que el trabajo es un trabajo amplio. Por eso hay mucha liberación de esta fauna que es de Córdoba, porque en Córdoba produce mucho pájaro y es un mercado que le interesa a Buenos Aires sobre todo y también mucha fauna de paso que viene de las provincias del norte hacia Buenos Aires por la ruta 9, cruza Córdoba, del oeste hacia Buenos Aires, desde San Luis, de San Juan, Mendoza, cruzan por acá. Así que estamos trabajando mucho en controles de ruta, estamos trabajando mucho en desbaratar este tipo de bandas, muchas faunas que ingresan de otras provincias a Córdoba para ser vendidas como mascota. Básicamente todas las especies que uno encuentra en el monte uno no las puede tener en casa. Bueno, desde allá uno sabe que hay una legislación que prohíbe tener en su casa estas aves cantoras, pero bueno, también uno tiene que tener en cuenta que estos animales, uno al meterlos en una jaula los deja confinados para toda la vida. Entonces uno tiene que tener en cuenta lo importante que es que estos animales estén en la naturaleza y que la gente los pueda disfrutar. Uno no tiene que tener una postura egoísta de quererse adueñarse de ese animal, sino que de compartir y abrirse a todo el mundo. Por supuesto que el deber cívico de cada vecino es denunciar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros le pedimos que siempre la denuncia a Policía Ambiental 0351 432.200 internos 1286, ese es el número directo de denuncia. Los datos que pedimos no son datos del denunciante, sino sobre todo dónde creen que está la fauna alojada para poder lograr una orden de allanamiento y entrar al lugar y desbaratar este tipo de bandas.